La operación Staribel finaliza con nueve detenidos tras casi un año de investigaciones que comenzaron el pasado mes de abril de 2016. De los nueve detenidos, deciros que cuatro de ellos han ingresado en prisión. Por lo tanto, este grupo queda desarticulado gracias al trabajo, al esfuerzo de la Guardia Civil, que de esa manera deja fuera de servicio un grupo con una actividad, como habéis visto, frenética, porque a veces robaban en una noche hasta dos veces, incluso tres veces. Por lo tanto, era un grupo muy agresivo, un grupo que estaba haciendo mucho daño a un sector tan importante aquí en Castilla-La Mancha. Los ladrones se encargaban de robar en naves y en presas comestibles y sustraían productos alimenticios que luego eran vendidos a particulares. El valor del material recuperado asciende a unos 100.000 euros y se calcula que, en total, se llevaron alrededor del millón de euros en material alimentario. De esta forma actuaban. El grupo criminal buscaba los lugares en los que iban a cometer los robos, estudiaba sus medidas de seguridad utilizando el vehículo propio del que se bajaban los pasajeros, mientras que el conductor vigilaba la zona, manteniendo el enlace con ello mediante un sistema de transmisiones móvil, huakitalqui, y antes de cometer el robo sustraían un vehículo de carga de una empresa que estuviera en las cercanías y comprobaban el funcionamiento del sistema de alarma del lugar, mediante pequeños agujeros que realizaban en el tejado para ver si saltaban las alarmas. Actuaban en varias provincias, entre ellas Toledo, Ciudad Real y Albacete. Durante la investigación se han recuperado 15 vehículos de transporte o carga que los delincuentes sustraían para transportar los efectos robados.